Linda historia, ¿no? Bueno, seguimos con buenas noticias ahora para los amantes de la tecnología. Los plasmas, iPad y cualquier otro electrodoméstico importado están a precios realmente convenientes. Las ofertas abundan y una de las razones más importantes es la caída en el valor del dólar que llegó a su precio más bajo en los últimos tres años. Televisores, cámaras de foto, netbooks o incluso un iPad. La tecnología que soñaba podría ser suya, pues los precios están por el suelo. Así lo refleja este combo. Por 189.990 pesos se puede llevar un LCD de 32 pulgadas y un celular. Y si busca una cámara digital, esta es de 12 megapíxeles y solo cuesta 39.990. Estos netbooks bajaron más de 100.000 pesos cada uno. Y si esperaba por los iPad, escuche con atención. De 549.990 pesos bajaron a 299.990. Yo lo había visto mucho más caro y en verdad, sí. Y hay que aprovechar la oportunidad. Y si quiere renovar su casa, la línea blanca también muestra caídas en sus precios. Que este tipo de productos antes eran prohibitivos para cierto tipo de hogares. Eran productos que bordeaban un millón de pesos. Y hoy día a la vuelta de uno o dos años, y con el precio del dólar como está, ya están en 449.000 pesos. Es que no hay quien lo detenga. El dólar continúa con la tendencia a la baja y esta jornada tuvo su peor caída en tres años. La divisa estadounidense cerró en 460 pesos comprador y 467 pesos vendedor. Bastante ahorrato y inconveniente y favorable. Inconveniente para poder viajar o realizar algún tipo de inversiones. Analistas aseguran que el dólar no encuentra piso en un contexto de debilidad mundial. El efecto que podría tener en la caída de los precios de los automóviles, de los electrodomésticos, de un televisor, de cualquier artículo electrónico que nosotros importamos, debieran caer esos precios en las próximas semanas. La divisa podría seguir bajando hasta los 450 pesos. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, afirmó que estudian medidas para revertir la situación en apoyo al sector exportador.